Y sabiendo, el pabellón institucional inauguró actividades de celebración del 66º aniversario de la Universidad del Bio Bio. Representantes de académicos, funcionarios y estudiantes, izaron el emblema en el campo Concepción, en ceremonia presidida por el rector Héctor Gaete Férez, quien hizo un homenaje a los fundadores de las sedes de la Universidad Técnica del Estado en Concepción y de la Universidad de Chile en Chillán, cuya función dio origen a la actual Universidad del Bio Bio. Y destacó la valoración que la comunidad regional ha dado a nuestra institución. Esta es una institución que ellos valoran. La gente que está allá afuera valora el esfuerzo que todos hacemos y que se ha hecho durante estos 66 años. Y para proyectar el futuro todos juntos, también en la misma senda de siempre. Una universidad pública, estatal, al servicio de todos, al servicio de la región y del país. Pero con esa característica esencial, al servicio del país, pero desde la región del Bio Bio. En Chillán, el izamiento del pabellón institucional se realizó en el campus La Castilla, presidido por la pro-rectora de la UVB, Gloria Gómez. En ambas ceremonias, los conjuntos de folclore de la Universidad del Bio Bio rindieron un esquinazo, con lo cual se iniciaron las actividades celebratorias de estos 66 años de sostenida labor que se han reducido en un aporte permanente y cada vez mayor de la Universidad del Bio Bio al desarrollo de la región y del país.